Si más allá de hoy pudiera contemplar y por las sombras mi futuro vislumbrar yo dejaría de llorar mis cuitas todas y pesar pues bendiciones sin contar hay para mí El plan divino yo no puedo comprender ni porque mis anhelos no podré tener Aquí me toca dura cruz siguiendo a mi buen Jesús Más sé que habrá gloriosa luz con Cristo allá Quisiera ver y conocer cual mi Señor Más Dios no lo permite en su grande amor Mi porvenir no puedo ver y así en él he de creer Pues díseme que es mi deber Confiar en él